...maravilloso, es espectacular... ...yo realmente sorprendido, gratamente sorprendido... ...y a ver que ha sido impresionante... ...hombre, está espectacular, se ve bonito... ...no nos esperábamos un trabajo tan profesional y de tanta calidad... ...pues hasta ahora muy bien, muy bonito todo... ...bien, interesante, una cosa diferente que no había aquí... ...son algunas de las impresiones de los primeros visitantes... ...al Parque de Día Puy Dufú España... ...que ha abierto sus puertas a nuevas historias dentro de la historia... ...los mangas verdes reciben las últimas instrucciones... ...para atendernos cuando se abran las grandes puertas... ...que nos llevarán a otros mundos... ...que podemos explorar con la ayuda de mapas en formato de papel... ...o a través de un código QR... ...y como en los mundos mágicos... ...las entradas solo pueden revelarse... ...a las personas elegidas. Como invitados de honor, niños y familiares... ...de las fundaciones Aladina y Afanion... ...que luchan contra el cáncer infantil... ...una vez traspasadas las murallas... ...hay que recoger el asombro y hacer repaso... ...de lo que aprendimos, por ejemplo, sobre la Edad Media. Es el segundo periodo de la historia... ...y vamos a ir a los árabes... ...que son los musulmanes que fueron a conquistar... ...donde más o menos se caracterizan los castillos... ...y la torre de guardia es la más alta... ...la torre de homenaje es la pequeña. Puy Dufú no solo recrea el pasado... ...sino que se atiene a un presente... ...en el que de momento la pandemia impone sus normas... ...por ello el aforo en los espectáculos... ...ha estado limitado a un 30% de su capacidad... ...y hasta Isabel la Católica... ...ha recibido a Cristóbal Colón... ...con las precauciones... ...que mandan los tiempos presentes... ...aunque no sabemos si ha sido la mascarilla... ...lo que ha hecho que a algunos... ...les haya costado reconocerla. Y me preguntaba que si la de la puerta... ...era Isabel la Católica. Sí, la misma Isabel de Castilla... ...flanqueada por el Cid y Lope de Vega... ...nos dan la bienvenida junto a Doña Jimena... ...Abderramán III y su hija Salama. Pues muy adaptado a la Edad Media. Entonces acudamos a la llamada del último cantar. Sí, hemos estado viendo el de aquí del castillo... ...y la verdad que nos hemos quedado muy impresionados. Pues aún aguardan más sorpresas. Soy descendiente del que forjó la tizona del Cid... ...mis abuelos forjaron la tizona del Cid... ...y yo estoy contigando el legado... ...para poder forjar espadas... ...para los grandes combatientes de la época. Tizona. Nos queda claro que el Cid... ...sigue creando escuela. Pues luchaba... ...y moría. Otra forma de acercarse a la historia y cultura española... ...ahora toca Lope de Vega. Pues en el colegio ya lo dice mucho... ...ya no me acuerdo de nada. Es hora de refrescar la memoria con A Pluma y Espada. Esta lección parece que no se olvidará. Que fue un escritor muy conocido... ...y por lo que se ve... ...muy... ...muy... ...batalla muy bien y eso. A mí me parece que es una manera de aprender... ...o sea, yo siempre lo digo que con los chicos... ...venir a estos parques temáticos... ...y trabajar contenido curricular... ...me parece, vamos, genial... ...porque es mucho más práctico... ...y me parece que es más enriquecedor... ...que leerlo en un libro. Lo que he visto hasta ahora, vamos, que está... ...me parece que sí que está... ...muy adecuado a la época y los trajes... ...que vamos, a mí me ha gustado... ...me está gustando... ...veremos a ver cómo termina el día. Antes de que termine embarcamos... ...Allen de la Mar Océana. Os invito a que veáis los espectáculos... ...que es obviamente la primera razón... ...por la que el visitante viene aquí... ...a pasear a través de los siglos... ...a ilusionarse con varias aventuras... ...nosotros nos empeñamos a escribir historias... ...basadas, cogidas en los tesoros de la gran historia... ...aquí se entrelazan la leyenda... ...el imaginario, la historia... ...también los oficios de antaño... ...la tradición, la más pura tradición. Como la cetrería de Reyes... ...tradición milenaria... ...un espectáculo para tomar el cielo. En su inauguración del Parque de Día... ...2.900 personas han acudido... ...a la llamada de la historia... ...en Puidufu, España. Y bueno, vimos por internet que... ...que ya el día 27 lo terminaron de abrir... ...y dijimos, joder, pues yo creo que es el momento... ...para aprovechar y visitarlo. Sí, bueno, queríamos hacer algo ahora estos días... ...ya de Semana Santa... ...y nada, y nos hemos animado. Los chicos están ya de vacaciones... ...y hemos decidido venir. Pues porque llevamos sin salir... ...un mes y medio o así. Ya que no se pueden hacer tantas cosas... ...pues que dentro de Toledo... ...pues haya una escapatoria... ...y de este nivel, pues, aprovecharlo. Sí, sin duda es algo increíble... ...y hay que venir a verlo. ¿Mamá, de buena edad? Seguramente.